Vamos a elegir a los mejores jugadores de la primera vuelta de la Liga CB Muy buenas y bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Liga CB Y aunque hoy venga de la NBA de los Knicks vamos a centrarnos en la competición doméstica En esta Liga CB que ya tiene la Copa del Rey configurada Que habéis tenido varios vídeos en el canal y que ha terminado la primera vuelta Y de hecho ya ha comenzado la segunda con una primera jornada que se celebró el pasado fin de semana Pero yo a raíz de un tuit que dejó la Liga CB, la Liga Andesa En la que pedía que eligiéramos al mejor equipo, al MVP, al equipo revelación y al jugador revelación He querido participar y tomar parte y en vez de dejarlo en un comentario, en un tuit He preferido daros una explicación a través de un vídeo que yo creo que os puede resultar todavía más interesante Así que lo que vamos a hacer es ir poniendo nuestras opiniones Espero que las vuestras las dejéis abajo también configuradas Con mejor equipo, MVP, mejor jugador, o sea equipo revelación, jugador revelación Y por supuesto, el quinteto ideal, que eso es lo que yo voy a elegir también como algo plus En comparación con lo que nos proponía la Liga CB Así que vamos con ello y si no lo habéis hecho, a suscribirse al canal Que ya somos más de 2.300, que está creciendo una barbaridad A ver si llegamos pronto a la 2.500, poco a poco Pero disfrutando sobre todo en esta comunidad que se está creando fantástica de básquet Así que en cuanto al mejor equipo, no tengo ninguna duda Voy a ir a una plantilla que desde 2011 no ganaba el torneo invernal La Liga de Invierno en el sentido de haber acabado primero la primera vuelta Me refiero al Barça, al equipo de Spettifla-Pessi Que solo ha perdido dos encuentros en la primera vuelta Que ha ganado al Madrid, que ha ganado al Vasconi con contundencia Las dos de ellas unan el palo contra el Madrid Contra el Vasconi en la última jornada de la primera vuelta Y ganando de una manera muy seria y que está presentando candidaturas Está también en la Euroliga entre los ocho primeros Evidentemente hay más nivel, está un poquito más abajo Pero está demostrando que la plantilla que tiene y el entrenador que tiene Se están comprendiendo y están haciendo cosas muy interesantes No me gusta, ya lo he dicho muchas veces, el Tomic Singleton Pero sí me gusta ver a Hanga otra vez a buen nivel Que tenga dos bases realmente buenos Porque a Urtel le hemos visto en un cambio más a ser un jugador de equipo Y Kevin Pangos, eso es un grandísimo base que lo está demostrando Ver a Kyle Curic a muy buen nivel Jugadores de estas características Que Vlasic tenga su rol dentro del grupo Que Víctor Claver pueda ser importante En definitiva, jugadores clave y básicos que están funcionando Además de los Oriola o de los Pau Rivas Que creo que también son fundamentales para que el Barça vaya adelante Y otros jugadores como Seraphine, un puesto de hoy Que no los comento, pero que son fondo de armario para una plantilla larguísima Que por fin, por fin está Porque creo que esto es clave Siendo o estando en el sitio que se merece realmente Que es estar en el primero o el segundo con mucha claridad Si tuviera que elegir el MVP Aquí se me ha hecho bastante cuesta arriba Porque voy a elegir un jugador que está lesionado ahora mismo Y que jugó 13 partidos Por eso lo incluyo Si hubiera jugado 4 o 5 no lo hubiera hecho Pero creo que se merece el galardón de MVP De hecho el año pasado estuvo muy cerca de serlo Y me refiero a Toco Senghelia El capitán de Baskonia Que tiene una lesión de rodilla De la cual todavía no sabemos a ciencia cierta Cuando va a volver Pero por lo menos quería darle este mini premio En lo que es ser el mejor jugador de la primera vuelta Con ese incidente que tuvo en una acción con Facundo Campazo Que se lesionó Pero creo que Toco Senghelia es un jugador clave para el Baskonia Que ha hecho y ha permitido que esté entre los cabezas de serie Que es un jugador que además ha ido evolucionando Con los años de su etapa O la llegada del año de Marco Crespi Que con Pérez también tuvo problemas físicos Y no pudo ser importante Que con Ciudadanos alguna lesión también tuvo Pero había empezado a serlo más Y que el año pasado yo creo que con Pedro Martínez Dio el salto definitivo para ser un jugador clave Y ojalá vuelva pronto Porque creo que Baskonia le necesita Para el tramo final Y creo que se merecía tener este galardón En cuanto a equipo revelación Me alegro mucho Porque creo que es un equipo que realmente se lo merece Y que lo pasó muy mal Hace 365 días Pintaba muy mal la cosa No solo a nivel deportivo Sino a nivel institucional Para una posible desaparición Pero ahora parece que todo eso Ha quedado atrás y que queda olvidado Hablo de la Peña, del Juventud Que está en la Copa Que se ha metido por mérito propio en esa última plaza La séptima Que daba derecho a estar en la Copa de Madrid Que está demostrando que tiene jugadores de mucho talento Que ha fichado muy bien Por ejemplo, renovando a Nicola Provito La que creo que es una gran noticia Pescando en el mercado a Todorovic Moviéndose con piezas como Jarangodi Dando continuidad a Xavi López Arostegui Fichando muy bien Y yo creo que esto de verdad Habla muy a las claras De lo bien que lo está haciendo El conjunto catalán Y si nos vamos al jugador revelación Aquí también lo tengo muy claro Vamos a hablar del quipuzcuano Darío Brizuela Este premio se lo merece Un jugador que tenía números correctos Y que se ha convertido en una de las estrellas de la liga En mérito propio y absoluto En una plantilla en la que empezó realmente mal Y que en el último mes y medio ha levantado el vuelo Sobre todo con esa victoria ante el Real Madrid Contra Murcia También consiguió un triunfo muy importante Pero él no ha faltado a la cita en ninguno de los partidos De hecho, cuando Gentile llegó Y ha tenido ese proceso de adaptación Ahora está bastante mejor Él siguió tirando del carro Y Clavel, que es otro jugador Que venía para ser el Landersberg O Edwin Jackson Se quedó muy atrás Y Darío Brizuela fue precisamente Ese jugador Así que chapó Para el inicio de temporada Para la primera mitad de temporada Que está realizando Darío Brizuela Que ya he dicho y dado mi opinión Que creo que ofertas de equipos Eurocap Seguro y de Euroliga No le deberían faltar Porque reúne todas las condiciones Para ser un jugador muy interesante Y además su condición de cupo Le hace ser una pieza todavía más interesante Para el mercado Y ahora llega mi plus Mi extra Mi quinteto ideal De esta primera vuelta Podríamos entrar en más categorías Que si queréis podemos hacer más adelante Cuando termine la liga Pero voy a elegir a esos cinco jugadores Que me parece que tienen que estar En ese primer quinteto De la liga CB Y voy a ser Conservador en el sentido De elegir a los jugadores interesantes De los que están más arriba clasificados Que creo que ahí es donde está el mérito Por ejemplo aviso Que Renfro ya no está Aunque ha sido muy importante Para Manresa Pero no he seguido La configuración habitual Así que me lo he tomado un poco A la ligera Como suelen hacer También en los premios De este estilo Así que le vamos a dar Total libertad Y el quinteto Es el siguiente Para mí el base es Thomas Hurtel El mejor base del Barcelona Aunque Pango lo está haciendo bien Creo que la evolución Que ha dado este jugador Que está en nueve puntos por partido Pero repartiendo asistencias Y sobre todo A nivel de coralidad Ha dejado de ser tan tan egoísta Para ser Algo más generoso No todavía Yo creo que nunca va a ser Un base distribuidor como tal Pero creo que se merece también Un premio Un jugador que se lleva muchos palos Porque defensivamente Es un coladero Lo sigue siendo Y lo mantengo Y creo que a veces Pues toma decisiones Equivocadas Pero creo que en ese sentido Le ha venido bien La llegada de Pangos Y la continuidad de Pesic Para el puesto de dos También me gustaría Incluir a un jugador Muy interesante Y me refiero A Facundo Campaza Al base del Real Madrid Que es un base Pero que lo voy a meter aquí Para que juegue junto a Thomas Hurtel Porque este jugador Ha vivido Siempre un poco eclipsado Ya sea por Donchik Ya sea por Jules Y este año creo que Está tomando la personalidad Para ser un jugador Importante Una pieza que pasa muy bien Que es muy imaginativo Que está mejorando mucho De los porcentajes Y que creo que había Que meter a un jugador Del Real Madrid Y de todos los que están Podríamos habernos ido A un Jules Que creo que no está viviendo De momento su mejor temporada Aunque tengo la sensación De que de cara al segundo tramo Va a ser tremendo Tabárez tuvo un inicio Muy bueno Se ha calmado un poco Juan Zoni Randos El Madrid tiene tanto Que no tiene una pieza Que se vaya a 15-16 puntos Por eso creo Que Campaza ha sido El más regular Dentro de todo lo que se ha hecho Y para completar El juego exterior Quiero premiar también Otra pieza Que podía haber entrado Como jugador revelación Que es Jaime Fernández El jugador de Unicaja De Málaga Que ha sido de lo mejorcito De esta primera vuelta Que fichó por Unicaja Para dar un siguiente paso En su carrera Después de haberlo hecho Muy bien en Andorra Y que se ha convertido En uno de los líderes Del conjunto andaluz Ojalá mantenga este nivel Es cierto que Unicaja Cayó en las últimas semanas Y perdió la condición De cabeza de serie Pero se merece Yo creo Jaime Fernández Acabar de una manera brillante Y estar en esa preselección También para el Mundial En la que por cierto No sé si queréis Dejarme en los comentarios Podríamos hacer un vídeo también De lo que ha dicho Pau Gasol Y del compromiso también Que ha tenido Que quiere estar en el Mundial Con la selección Pero esto es otro tema Y para los puestos interiores Me voy a Toco Senghelia Que si era el MVP Lo traigo aquí Poco más que añadir De lo que he dicho Al inicio del Del vídeo Y en el puesto de 5 Me alegro mucho De que este jugador Entre otra vez en las quinelas O personalmente esté Porque creo que Es una pieza de mucho talento Es el pivot de Valencia Vázquez Bojan Duljevic El montenegrino Que tiene muchísimo potencial Que el año pasado Las lesiones No le permitieron estar A buen nivel Y que este año Vuelve a estar En la lista Porque si está bien Es un pivot de Euroliga De hacerlo Pues de 10-12 puntos Por partido Porque tiene calidad de sobra Tiene tiro de 3 Juego de espaldas Ganchito de derecha Bestial Y además no tiene miedo A asumir las responsabilidades Así que es una gran noticia Ver a Bojan Duljevic A pleno rendimiento Así que hasta aquí El vídeo de hoy Espero que vosotros En los comentarios Me dejéis vuestros quintetos Vuestro MVP Jugador revelación Jugador favorito Lo que vosotros queráis Y si queréis Y si queréis alguna otra categoría La podemos incluir Ir dejándola escrita Ahí en los comentarios Así que nos vemos En el próximo vídeo Que os vaya muy bien Hasta luego Adiós